Los derechos históricos del Ezequiel han sido un sentimiento profundo que ha crecido con el niño, con la niña zuleana, en el que está en el hogar, en el que está en la escuela. Impresionante la fuerza del Zulia para defender los derechos históricos sobre la Guayana Ezequiel. De punta a punta, diríamos, porque el Zulia está en el extremo occidental de Venezuela, no occidental. ¿Verdad? Pero sienten como suya, la ciudad del Ezequiel sienten su río, su selva muy emocionante, ¿verdad? Yo amo mucho el Zulia, desde siempre. Creo que cada vez lo amo más. Tiene un documento de los jesuitos de Venezuela. Padre, déjeme la bendición de allá, por favor. Señor presidente, un gran saludo y mi bendición, y la bendición de todo el pueblo Zuliana. Dios lo acoge y Dios lo siga sosteniendo en su trabajo. Yo tengo aquí un trabajo del padre jesuita Armán González y le puedo decir que no solo los jesuitas, sino los curas católicos fueron los primeros en levantar la causa del Ezequiel desde siempre, desde siempre. Cuando nadie hablaba de eso, desde siempre. Es un trabajo muy hermoso y yo he llamado a la unión interreligiosa de todos los que tenemos fe en Dios, en nombre de Dios, invocar la paz para Venezuela, siempre la paz. El mayor acto de paz lo tendremos el domingo 3 de diciembre, porque cada voto que den los Zulianos y la Zuliana será un voto por la paz de toda Venezuela, por la integridad territorial, por los derechos de la paz. Cada voto de cada Zuliana, de cada Zuliano, allá en el costo oriental del lago, allá en Maracaibo, allá en San Francisco, allá en Perijal, nuestro hermano Guayú, allá en el sur del lago, en el sur del lago, en Zulia, en Zulia, 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 se da un voto de unión nacional que es paz, de integridad territorial. Yo denuncié a él y quiero aprovechar esta oportunidad, Héctor Rodríguez, quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar mi denuncia. Mucho plata, mucho billete, diría yo eso, mucho billete que está metiéndole a esos móviles. Mucho cobre. Para provocar aventuras. Mucho cobre. Mucho cobre. El dólar es sucio de la exomóvil para una campaña, para comprar a políticos y a políticas, a politiqueros y a politiqueras, para que salgan a sabotear el referente, para que salgan a dividir a los venezolanos, para que salgan a confundir a los venezolanos, a los venezolanos. Yo les digo en el Zulia, desde el Zulia y con el Zulia, a nosotros no nos confunde nadie. Y el domingo 3 de diciembre vamos con las bendiciones de Dios a votar por la... por el Zulia y con el Zulia y con el Zulia y con el Zulia. Estoy muy feliz de que Venezuela renace y progrece en su unión nacional. Se aprovecharon de la división del siglo XIX, de las guerras intestinas, de que no teníamos Estado, de que no teníamos fuerzas militares, de que no estábamos unidos espiritualmente como estábamos. Se aprovecharon del siglo XX también, pero el siglo XXI nuestro es distinto. Estamos unidos, tenemos conciencia, voluntad, tenemos fuerza, tenemos institucionalidad, tenemos Estado, tenemos fuerza militar y tenemos pueblo. Así que lo que viene es mejor para Venezuela y el 3 de diciembre será un gran día de fiesta y de paz. ¡Que venga Zulia! ¡Que venga!